hola a todos yo soy cesar guade y hoy les traigo un nuevo evento web llamado la chocolatería de paimon por cierto no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas futuros vídeos también les comento que ya está disponible el canal alterno genshin wade o genshin wave como prefieran pronunciarlo en el que publicaré guías de logros cinemáticas misiones secretas desafíos acertijos personajes del juego que regalan objetos entre otras cosas ya comencé la migración de este canal para tener mejor administrado los vídeos así si te interesan ambos temas podrás estar suscrito en ambos canales sin más vamos a conocer este evento bien la noticia principal lo que nos dice es el evento web la chocolatería de paimon ya está disponible ven a hacer chocolates con paimon vaya que bien huele es una olla gigante y llena de chocolate viajero ven a hacer chocolates con paimon paimon promete no comerse ninguna escondidas descripción fecha de inicio del evento 10 de febrero del 2022 sigue las instrucciones para completar el minijuego del rompecabezas y ayuda paimon a hacer chocolates podrás obtener recompensas como ingenio del héroe y moras para acceder al evento desde un dispositivo móvil tendrás que iniciar sesión con la cuenta de facebook si usas pc haz clic en el siguiente enlace para acceder al evento bien el enlace se los voy a dejar en la descripción de todas maneras y pues vamos a ver de qué se trata bien pues esto es lo que nos muestra una vez que entramos al enlace y bien como dice bien el mensaje de la página es que es un evento para facebook vamos a intentar ingresar bien afortunadamente yo tengo también vinculada mi cuenta es una cuenta alterna que funciona con un correo directo de facebook ya en la descripción igual les puedo dejar o en la parte superior un enlace de cómo hacer este tipo de conexiones y bien aquí dice fabricar y pues es nos muestra pues un puzzle y un acertijo muy fácil vamos a descifrarlo simplemente es tocando uno por otro y bien ahí quedó entonces nos muestra una imagen y nos muestra una pequeña animación lamentablemente como que está muy mal diseñado ahorita les voy a mostrar si lo hacemos vía web cómo nos va a lanzar esto nos dice que ya tenemos un regalo y nos da un código bien yo este código ya lo canje pueden hacerlo por ejemplo si tienen una cuenta de facebook o vinculada y usar su código para su cuenta principal ahorita les voy a mostrar la recompensa que arroja por otro lado pues no sé realmente si vaya a ser de varios días presumiblemente tendría que ser que sí vamos a darle aquí en compartir copiado dice nada más y aquí en las instrucciones dice reglas la imagen se ha roto en nueve fragmentos y dice haz clic en dos fragmentos cualquiera para intercambiar sus posiciones date prisa y devuelve la imagen a su forma original para ayudar a paimo a preparar deliciosos dulces de chocolate bien pues hasta ahorita nada más me han mostrado la misma imagen dos o tres veces y no me ha dado más que el mismo código entonces pues bien ustedes pueden intentarlo y les voy a mostrar lo que dice la página web bien pues lo que se puede observar de este evento es que principalmente es para cuentas de facebook y que accediendo directamente desde la página pues vamos a ver este mensaje y pues nos da este código un código qr que sirve para llevarnos directamente a la misma página a través del celular y pues las primeras recompensas de este evento son unas moras yo imagino que si pasamos a participar con más frecuencia todos los días no solamente vamos a poder cobrar moras sino también ingenio del héroe que nos va a servir para subir a nuestros personajes bien espero que el vídeo haya sido de ayuda si te fue útil la información regálame un like y suscríbete al canal no olvides activar la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos de esta manera medidas para seguir creando contenido nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto